Este doblaje fue hecho por GBR Productions para Moxie Media Beijing Company LTD. Todos los derechos reservados. Durante la dinastía Sonda del Norte, rumores se esparcieron en la capital sobre unos lobos que se adentraban a las casas por las noches y cometían atrocidades. La gente vivía con temor. ¡Malditos monstruos y demonios! ¡Malditos monstruos y demonios! ¡Malditos! ¡Malditos monstruos y demonios! ¡Malditos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Actúan de manera poco convencional. Este rascunio es irregular. ¿Realmente esto fue causado por un animal salvaje? Señor. Señor, encontré esto. No sé si tenga algo que ver con el caso. El emperador lo quiere ver. ¿Cómo? Lo quiere ver. ¿Cómo que? ¿Quiere que le dé? ¿Qué es ese descaro? Él lo quiere ver. Ah, me quiere ver. Sí. Qué susto me llevé. Consuzo, habla mejor la próxima vez. Quizás la próxima vez. El señor Bao debería calmar sus prisas y no adelantarse. Puede que aún no sea un viejo, pero sin duda está quedándose sordo. Es cierto. Estuvo todo el día gritando de aquí para allá. Y ahora no puede entender simples oraciones. ¡Idiotas! ¡Wan Chao! ¡Maján! ¿Cómo se atreven a decir que no estoy en mis sentidos? ¡Están dándome una mala reputación! Señor Bao, regresaste. Señor Bao, sobre el asesinato de ayer, todas las víctimas son del gabinete Tenji. Por lo que pude ver, los cadáveres de la zona tenían arañazos. Como si fuera obra de un animal salvaje. Pero tras una investigación más profunda, encontré que esas marcas tenían irregularidades. Lo que me lleva a la conclusión de que se usaron armas. Guardia Shan, hable alto. Señor Bao, sobre el caso del asesinato de ayer, las víctimas eran del gabinete Tenji y sus cuerpos tenían arañazos. Además, habían cosas irregulares, lo que me hace pensar que definitivamente se usaron armas. Guardia Shan, investigue más. El caso, ahora que eran sus manos. Dentro de muy pronto, será el festival. Y no debe... Haber problemas. Sí. Sí. Ya llegamos. Esto a tiempo, hermano. Es bueno verlos. Igual. Oye, hermano, dinos. Nos llamaste mucho. Pasó algo. ¿Estás bien? Yo estoy bien. Quien fue asesinada fue la maestra de Tenji. ¿Ah? No está ayer. ¿Muerta? No puede ser. El gabinete de Tenji conoce sobre todo y todos. Los Janju tienen la regla de no enemistarse con ellas. Entonces, ¿quién habrá sido? Cierto. La maestra me ayudó una vez y prometí hacer tres cosas por ella. Ahora una de esas cosas no se pudo cumplir. Le ayudaré a vengarse. Y saldaré mi deuda. Ah, no hay problema. Tus hermanos están a la orden. Hermanito, tranquilo. Te ayudaremos. Pero, ¿dónde se supone que debemos comenzar? Cierto. Investiguen de dónde viene este sello. Sí. Parece que nuestros amigos del palacio ya están investigando sobre la luz. ¿Quién diría que es nuestro día de suerte? ¡Oh! ¿El tanto real? El polvo negro que trajiste no es de una planta, ni tampoco de una piedra. He trabajado por muchos años en la medicina con hierbas, pero nunca he visto algo así. ¡Vamos! ¿Y tú quién eres? El quinto maestro de Siang Kong, Bai Yu Tan. ¿Investigas el caso del pabellón Tianji, gato feo? Lo siento por ti, pero esta evidencia es mía. Pequeña rata ratera. No, 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 no. ¡No, no, 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 no! Contesta, ¿qué tienes que ver con el caso Tianji? ¿A ti qué te importa? ¡Maldita rata! ¿Cómo te atreves? ¡Maldita rata! 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 ¡Oye! ¡Vuelve aquí! ¡Oye! ¿Lo quieres? Ven por él. ¡Oye! ¿Esos dos chicos son de nuevo? ¡Sí! ¡Mira! ¡Allá! ¡Arriba! ¿Vamos? ¡Atrápalo! ¿El gato feo no puede atraparlo? ¿Ah, sí? ¡Aún lo tengo! ¡Atrápalo! 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 Ay, ese no me gusta, dame otro, dame otro. Ay, qué guapo. Tan guapo. ¿Estás ciega? ¿Acaso se ve mejor que yo? ¡Hasta un lado! Lindo Shang Chao, ¿viniste a visitarme? Señorita Dina, tengo asuntos sobrevivientes. Si me disculpa. Debes ganarme si quieres pasar. ¡Ah! 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 Hermana ¡Lindo Shang Shao! ¡Me ganaste! ¡Yo! ¡Shan Shaocito! ¡Ah! ¡Hermana! ¡Livántate! ¡Shan Shao! Señorita, dime. Es demasiado. Discúlpeme. ¡Señor Shan! Esto es suyo. Se le cayó. Gracias. Nunca pensé que la señorita Ding estuviera ciega a tal edad. Teniendo a un caballero como yo que está justo aquí. Pero tenía que fijarse en ese gato feo. ¡Tú! ¡Vete! Hermana, ¿te gusta? Sin duda. ¿Cómo sabes que valdrá la pena? Porque lo presiento. Ah, porque lo presientes. Pan Daishi, no diga patrañas. ¡Tú! ¡Tú eres quien dice patrañas! ¡Eres un loco! Y usted un imbécil. Emperador, le pido hacer una ejecución. ¡Te mataré! Eso no es necesario. Ahora mismo el señor Bao no tiene una buena audición. Todo esto es solo un malentendido. Xiao Desi. Sí, emperador. Quiero que escribas todo lo que voy a decir para el señor Bao. Y evitaremos otro inconveniente. Como diga, emperador. En unos días será el festival de la puja tierra y agua. Quisiera hacer algunas modificaciones para acercarme más al pueblo. Me gustaría escuchar algunas sugerencias. Su Majestad, tengo una propuesta para usted, aunque no sé si sea apropiada. Prosigue, Pan Daishi. Sugiero que usted, emperador, lleve a los civiles y oficiales de la realeza a beber del río Biang-He en el festival. El rey y su pueblo. Bebiendo juntos para mostrar mi amor a los ciudadanos. Muy bien. Bao Xin. ¿Tú qué piensas? Me parece perfecto. Y lo apoyo. Bao Xin. ¿Acaso el sordo soy yo o qué? No puedo creer que lo aceptaras. Usted es el viejo. Yo aún soy jovencito. Señorita Ding, le ruego que deje de estar siguiéndome, por favor. Mi intención no era irrumpir en su hogar. No tenía idea de que estaba en una competencia por su mano. De no ser por ese Bayu Tang. Usted hubiera encontrado al hombre de sus sueños. No me importa. Eres el ganador y mi futuro esposo también, así que... Dime, ¿cuándo será nuestra boda? Entré a su hogar por error. Nunca quise hacerlo por eso. Si realmente tiene tantos deseos de casarse con alguien, encuentra otro candidato más adecuado. ¿Otro candidato? Bueno, puedo reelegirte. Está bien si no quieres. Ahora mismo puedo ir al pueblo y decirle a todos que el señor Shang de la casa Shang Shao de Kaifen fue la competencia de la casa Ding, ganó el duelo y prometió casarse con ella. Pero conoció a otra mujer que lo hizo cambiar de parecer y abandonó a la señorita Ding con... Está bien, señorita Ding, deténgase. Ya entendí, se lo juro. ¿Me dirás que sí? Yo... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué mal hice yo en esta vida! Oye, gato feo. ¿Cómo se nota que no sabes de amor? Señorita Ding, dése cuenta. Aquí hay alguien mucho mejor. ¡Ah! ¡Pero si es la rata blanca! ¿Cómo te atreves a venir? ¡Baja de ahí! Mejor tú sube aquí. ¡Que bajes, te dije! ¡Te dije que subas! Te haré bajar a la fuerza. ¡Vaya! El gato feo tiene prisa. No me bajaré de aquí, ¿entiendes? ¡Vayudan! ¿Qué es lo que quieres ahora? ¡Investigo! Quiero encontrar al culpable del caso Lobo Sangriento. Entonces revisa lo tuyo y yo lo mío. ¿Por qué sigues molestándome tanto? No sé a qué te refieres. Yo nunca me metí con el gatito real. Los ratones queremos tener una buena relación en el yamu, pero me aburrí así que vine a ver cómo estaba el gatito feo. Ya sabes, lo normal. Tú... ¡Rata sucia! ¿Cómo te atreves a molestar a mi esposo? ¡Bájate de ahí ahora mismo! Porque yo te daré una lección. ¡Guardia Shan! Guardia Shan. ¿Qué encontraron? Logramos hallar al dueño del sello. Fue usado por Shan Shan en el puerto de la ciudad. El dueño del Sun Han era Lu Yu Shin, el gran hombre. ¡Gracias por eso, gato feo! Bien. ¡Espera, Shan Shan! ¡Señor Shan! ¡Hermana! ¿Cómo puede ignorarme así? ¡Señor Xiao! Disculpen a mi hermana, siempre causando problemas. El gato siempre atrapará al ratón. ¿Entiendes? Como sea. Lu Yu Shin. ¿Este señor es Lu Yu Shin? Sí. La puerta estaba abierta. No hay señales de forcejeo en el lugar. Lo que indica que el asesino y Lu Yu Shin se conocían. Esta herida la tocaron después de que él murió. Eso indica que... El asesino quiso destruir alguna evidencia importante. Estás en lo correcto, rata blanca. ¿Y dónde está el asesino ahora? Eh... Bien, te lo diré. La puerta fue abierta. Si te fijas bien, las puertas y ventanas están bien. Lo que nos lleva a la conclusión... Que hay un lugar secreto en la casa. ¿Y en dónde está? Por el rastro de sangre que dejó el cuerpo de Lu Yu Shin al ser arrastrado, podría decirse que el lugar más cercano para hacer un pasadizo estaría... Es lo que uno pensaría. El asesino una vez que iba a comenzar a arrastrar el cuerpo fue interrumpido por nuestra llegada inesperada, por lo que retrocedió y decidió dejar el cuerpo cerca de la zona para cubrirlo, cortándose el brazo en el intento. La cigarra dorada escapa. Entonces, la dirección del cuarto secreto está hacia... ¡Está justo allí! ¡Qué bueno eres adivinando! ¿Ves? Te lo dije. ¡Shen Shao! ¡Señorita! ¡Señorita! Estoy ocupado en este momento. ¿Lu Yu Shin murió? Ni siquiera se puede ver su cara de viejo desde aquí. ¿Cómo sabes que es él? ¡Yo solo...! ¡Quién sinua, rata sucia! ¡Este es el estudio de Lu Yu Shin! ¡Si hay un muerto, es lógico que sea él! ¡Mmm! ¡Eso es cierto! ¡Me disculpo por eso, señor Shao! ¡Lindo, Shan! ¡Estás herido! ¡Estoy bien! ¡Señorita Ding! ¡Es muy peligroso estar aquí! ¡Por favor, váyase! ¡Ay, mi futuro esposo! ¡¿Te preocupas por mí?! ¡Estoy preocupado por su bienestar personal! ¡Por favor, rechírense! ¡Tómense su tiempo! ¡No pasa nada! ¡Yo me adelanto! ¡Oye, espera! ¿Dónde vas tú? ¡Ya regreso! ¡Espera, Shan Shao! ¡Yo también iré! ¡Emana, ahí dentro es peligroso! ¡Iré contigo! ¿Cómo? ¿Logró el señor Lujo Shin conseguir un lugar así bajo su casa? Puede que el gran hombre haya tenido sus secretos algo turbios. Está bien, no temas. ¡No se importa! No se importa. ¡Suscríbete al canal! ¡Por favor, ven y encerca! ¡Cállate! ¿Eso sí que es raro? ¿Y qué tan raro, Rata Blanca? ¿Y por qué debería decírtelo si me llamas así? ¡Shanshan! Es el lobo, tranquila, mantente atrás ¿Qué diablos fue eso? No lo sé ¿Qué diablos fue eso? Tómalo y sal de aquí, pide ayuda ¡Tengan cuidado! ¡Ve! ¡Suscríbete al canal! El hermanito nos llama ¡Vamos! 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 ¡Señor Shang! ¡Mire! ¡Soy yo! ¡Señor Xiao! Era usted Oye, ¿está ciego? No sabemos si es Xiao o un lobo Deja de jugar Mantente alerta ¡Vamos! ¡Vamos! No se atrevan a tocar a mi hombre, si no verán de lo que soy capaz. ¡Hermano! ¡Hermano! ¿Estás bien, hermanito? Señor Xiao, ¿en verdad está bien? Tranquilos. ¡Hermano! ¡Estás sangrando! Este doblaje fue hecho con GBR Productions para Moxie Media Beijing Company. ¡LTD! Todos los derechos reservados. ¿D! ¡Hermano! ¡Hermano! Señor Bao, sobre el caso del asesinato de ayer, todas las víctimas pertenecían al gabinete Tianji. Por lo que pude ver, los cadáveres de la zona tenían arañazos, como si fuera obra de un animal salvaje. Pero tras una investigación más profunda, encontré que esas marcas tenían irregularidades, lo que me lleva a la conclusión de que se usaron armas. Los asesinos del gabinete Tianji son todos estos, claramente son humanos. Entonces, ¿por qué se veían como lobos ese día? Tomé un poco del polvo negro de ese día. Eras robado. Eso no importa. Mi segundo hermano investigó la procedencia de ese polvo. Es veneno de la serpinta rey de nueve cuartos. No es mortal, pero tiende a causar alucinaciones. ¿Alucinaciones? ¿Con qué era eso? Así que ese era el secreto que trataban de esconder. Este tatuaje y todo lo que hay aquí mismo prueba que ellos son del clan Lobo Celestial. Ese Lujo Shin también era un miembro del clan. Señor Mao, se encontró al responsable del asesinato. Fue el clan Lobo Celestial. Guardia Shan, ¿qué fue lo que dijo? Él dijo que los asesinos son lobos celestiales. ¿Lobos con males? ¿Esa es tu conclusión? ¡Qué absurdo! ¿Cómo diré algo así al emperador y a nuestro pueblo? Mi señor, no lobos con males. ¡Lobos Celestiales! El clan Lobos Celestiales. Shan, Shan, Shan. Mejor ven y dímelo desde acá. Ah, sí. Señor Mao, desde que la corte envió, en ese tiempo, tropas para deshacerse de los lobos celestiales estuvieron escondidos por muchos años. Esta vez, reaparecieron en la zona de la capital. Deben estar ideando algo. Entonces, lo que el guardia Shan quiere decir es, ellos planean volver, esta vez, para tomar venganza contra la corte. Shan Shao, ¿qué es lo que piensas? Si su objetivo era la corte imperial, ¿por qué la necesidad de acabar con el gabinete Tianji? Lo investigué. Las carras que usaron estos lobos son las mismas que provocaron las heridas de los cadáveres en la escena del crimen. Y además, el sello de Lu Yuoxin era el mismo que habían encontrado en el caso. Entonces, el señor Lu Yuoxin tenía algo que ver en esto. Cuando fuimos a investigar en su casa, él ya había sido silenciado. Eso quiere decir que hay alguien detrás que sabe de esto y se adelantó a nosotros. ¿Y? ¿Sospechas de alguien? Shao Li. ¿Quién? ¡Shao Li! ¡Qué ofensa! Shao Li es un oficial de la corte y siempre cumplió su deber. ¿Sospechas de él? Demuéstralo. Esta no es una conclusión final a un señor, pero acorde a todo lo sucedido, sabían que habíamos encontrado el sello en escena y que tarde o temprano iríamos a investigar a Lu Yuoxin, por lo que no dudarían en matarlo para que nada saliera a la luz. Y en esa ocasión, en la casa de Din, fue Shao Li quien vio el sello y terminó entregándomelo. Solo él había visto la marca del sello. Tuvo tiempo suficiente desde que vio el sello y nosotros decidiéramos investigar la oficina del señor Lu para decirles y que lo terminaran matando. La muerte fue el punto que resaltó. Cuando Shao Li llegó a la oficina del señor Lu, ni siquiera alcanzaba a distinguir la cara del difunto y dijo claramente, ¿Lu Yuoxin murió? Lu Yuoxin murió. Estaba claro que él ya sabía que el cadáver pertenecía a Lu Yuoxin. Este caso se ha vuelto complejo y poco trivial. Dada las circunstancias, el caso quedará completamente en sus manos desde ahora. Recuerde, no hay espacio para ningún error en estos momentos. ¿Hm? ¡Sí! ¡Espera, Shen Shao! ¿Te golpeaste la cabeza en la pelea? ¿Cómo es posible que tú desde mi hermano ya olvidaste que arriesgó su vida para salvarnos? Señorita Din, con todo respeto, el Kung Fu de Shao Li es muy bajo. Con toda esa niebla, ¿cómo es posible que nosotros recibiéramos ataques constantes y él siempre apareciera para ayudarnos? Trataba de llegar a nosotros. Lo más sospechoso fue la herida que recibió. No era un rasguño de garras, más bien de un arma. Mi espada. No pueden asumir que mi hermano es uno de los lobos solo porque recibió una herida con una espada. La señorita Din tiene razón. No puedes asumir así porque sí con esas pocas pruebas de que el hermano es el asesino. El caso necesita más pruebas. Sí, es cierto. Iremos descartando las pistas que tenemos. La especulación nos acercará más a la verdad. Señorita Din, si confía en mí, no deje que Shao Li se entere de esto. Si resulta ser inocente, prometo que haré justicia. Señorita Din, me pongo en sus zapatos. Usted será mi testigo en la corte imperial cuando encuentre al verdadero asesino de este caso. Y cambiaremos el nombre de Shang Shao por gato feo. Deja de ser un idiota. ¡Fuera, Shang! ¡Fuera, Shang! El señor Shao despertó. ¡Mi hermano despertó! ¡Hermano! Señor Shao, vinieron. ¡Hermano! ¿Te sientes mejor? Estoy bien. Solo estoy consternado por lo que pasó. ¿Comprendes? Nunca había visto algo igual. Todo estaba cubierto de neblina blanca y vi claramente como uno de los lobos corría hacia mí. Puede que por eso quede herido. ¿Quién habrá sido el gato idiota que atacó a la entidad equivocada? Señor Shao, ese día había mucha niebla. No lograba distinguir nada. Lo herí por error. Discúlpeme. Era muy difícil poder diferenciar algo. No se disculpe, señor Shang. Está bien, hermano. Primero recupérate. Te conseguiré el mejor doctor del pueblo. No te preocupes. Curiosamente es como si hubiera vuelto de entre los muertos. Pero, señor Shao, tenemos nuevas pistas sobre el tema del lobo sangriento. ¿Cómo? Cuando estábamos en ese lugar secreto, me fijé que parecía haber algo más al fondo de ese sitio. Por lo que decidí ir a investigar un poco más. Señor Shang, ¿en serio piensa volver a ese lugar? Al final de esa cámara pueden estar las pistas que necesito. Si detengo la investigación, el responsable puede usarlo como ventaja para eliminarlo todo. En tal caso, señor Shang, creo que debería investigar lo antes posible para no perder pistas. Que se recupere pronto. Hermano, descansa. Vamos. Shang, ¿no dijiste que irías a la habitación secreta de la casa luna? Oye, siempre crees en las palabras del gato feo. Entonces, ¿por qué no le crees cuando dice que no está enamorado de ti? Porque eso es imposible. ¡Déjate meterte! Ya, dejen de pelear. Mencioné la habitación secreta a propósito. Y así poder ver su reacción. Las expresiones humanas son más difíciles de ocultar. Pero tengo un vago presentimiento sobre lo que puede pasar. ¿Todavía sigues sospechando de mi hermano? Él fue herido en ese lugar. Es normal que se sienta ansioso al mencionar esa cámara. Pero debes entender que miedo y nervios son dos cosas distintas. Shaoli se encarga de la seguridad del pueblo. Es su principal trabajo. Pero lo que sentí fue que él no quería que siguiera investigando el caso. Rata Blanca, ¿no decías que eras igual o mejor que yo? Dos palabras. Te daré las pistas. ¿Recuerdas lo que vimos en esa sala de autopsias? ¿Te refieres a los tatuajes en forma de lobo que había en los brazos? ¿De qué están hablando? Los del Clan Lobo Celestial tenían un tatuaje en el brazo. Si Shaoli tiene un tatuaje así, en el brazo, sería suficiente prueba para que mis sospechas sean ciertas. No tienes que comprobar nada. Mi hermano y yo crecimos desde niños. Puedo asegurar que no tiene ningún tatuaje. Incluso su piel es más blanca que la mía. Eso solo dice que eres negra, ¿no? Tú y toda tu familia es negra, rata negra. Ya basta, blanco o negro. Da igual. Si hay uno, se podrá ver. Mi hermano es muy responsable. Viene cada día a vigilar la sala de la ciudad a esta hora. Shanxiao, verás que tengo razón y abandonarás esa sospecha sobre mi buen hermano. Comprobarlo es no dejar escapar ni una sola pista. ¿Qué pasa? ¿Es un mapa de la puja tierra y agua? ¿La aldea Mashuan? Entre el mapa de la aldea Wuxin y el mapa completo del señor Xiao, ¿aquí no hay nada? Creo que es la aldea Wuxin. Tiene torrenciales constantes. Es una aldea en ruinas. Y está alejada de todo. Nadie va por ahí. No se me hace raro. Señor Xiao, ¿a qué se debe su visita? ¡Escóndanse! Sí, 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 vamos. ¡Eh, hermana! ¿Qué haces aquí? Sabía que no estarías descansando apropiadamente. Te atrapé, hermano. Aún no estás del todo bien, así que hice un té medicinal para ti y te lo traje. Te preocupas demasiado. Te serviré un poco. Pronto será el festival de la puja. Todo debe estar vigilado de pies a cabeza. No se permiten errores. Apresúrate. Sí. Señor Xiao, aún no está recuperado. ¿Por qué no se toma un descanso adecuado? Estoy bien. Puedes ir tranquilo. Sí. ¡Hermano! ¿Estás bien, hermano? ¡Sóltelo! ¡Te revisaré! ¿Nada? ¡Nada! ¿Nada qué? ¿Qué pasa? Solo me aseguro de que no te quemaste. Veré el otro lado. ¿Nada? Hermano, no me quemé. Está bien. Está súper bien. Hermano, ¿y qué tal si te cambias primero? Sí. Bebe, adelántate. ¿Lo vieron, no? ¿Lo vieron bien? Les dije que mi hermano no tiene tatuajes. Es raro. Xiaoli está herido, pero sigue trabajando. ¿Es un buen oficial? Sí. Mi hermano es inocente. Lindo Shang Xiao, si eres capaz de reunir suficientes pruebas y perseguirme, estaría dispuesta a todo. Incluso si eso está mal. ¿Por qué te le pegas como una mosca muerta? ¿Y a ti qué te importa? Esto solo prueba que Xiaoli no es un miembro del Clan Lobo. Aunque aún no puedo descartar que sea el culpable. Shang Xiao, ¿aún no te has rendido? Rata Blanca, ¿y ahora? Qué gracioso. ¿Ahora estás rogándome? Caminen. Vamos. ¿Qué pasó con el caso? ¿Cierto? Al fin y al cabo, Shang Xiao es parte del gobierno y se preocupa por las leyes. No encaja con los métodos empleados por nosotros, los ratones astutos. Hermano, ¿qué piensas hacer ahora? Como es natural, voy a usar mis pastillas ultramágicas que siempre funcionan. Hermano, no me digas que son... Son pastillas felices. No es tan difícil. La clave de todo es la seducción. Aunque dentro del grupo en términos de apariencia. Pues por el hermano aceptaría el papel de vestirme como David Zelana Puros. Ay, mírenme. Solo tengo 28 años. Ay, osquito. Oye, esto no me ayudará en nada. Oigan, ya en serio, lo distraen. Este es exactamente lo que buscas. Además, yo tengo un igual. ¿No es genial? Hermano, mejor haz caso a lo que dijo Hugo. Ignóralo. Ah, esta medicina puede sacar verdades. Su efecto surge por inhalarla. ¡Wow! ¡Genial! Una buena adversidad hace que las cosas imposibles sean posibles. Todo queda en mis manos. Antes del evento, me comprometo fielmente a sacarte el nombre de Gato Real. ¿Qué es lo que hace? No está envenenando a mi hermano, ¿verdad? Lo descubrirás. Dentro de poco. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Esta droga sin olor se llama polvo del alma. Da fiebre luego de inhalarlo y quedas en una especie de trance. Hasta ahora siempre me ha funcionado. Me ha funcionado muy bien. ¡Hermano! Hermano, hermano, ¿te encuentras bien? ¿Tú no lo envenenaste, o sí? No, no lo hice. Bien, desde ahora serás honesto, ¿lo prometes? Esto es serio, no hables sin que te lo pida o te golpearé. Sí. ¿Cuál es tu verdadero nombre? Soy el oficial del pueblo, Xiaoli. ¿Qué tienes que ver con el clan de los lobos? Nada. ¿Alguna relación con los lobos sangrientos del caso, Tianji? No. ¿Cómo? Dime, ¿mataste a Lu, Joshin? No. ¿Cometiste algo para terminar escondiéndote del gobierno? Sí. ¿Y qué fue? Hace tres años, padrullaba durante la noche e hice pipí en el pozo. Me estaba meando. Al final del lugar secreto en la casa Lu, ¿hay secretos del clan Lobo Celestial? ¡Hermano! ¡Hermano! ¿Eso no es hacer trampa? ¿Seguro que esa medicina funciona? ¡Claro que sí! Ah, está bien. Claro. ¡Hermano! ¡Señor! 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 Al parecer, la medicina era muy fuerte. ¿Y? Entonces, ¿crees que funciona? Está funcionando de igual forma. Este método no pareció muy eficaz. No creo que fuera tan simple. Me descubriste. Mi hermano me dio esta medicina, pero era para el vértigo. ¿Cómo dices? ¿Otra vez un juego? En definitiva, lo parece. La medicina no funcionó, pero él continuaba actuando. Lo que quiere decir que hay algo más. Incluso no respondió cuando yo le pregunté. Solo fingió desmayarse. Así es. Pero la idea fue mía, así que esta vez sí que gano yo. ¿Quién dijo eso? ¿Tienes pruebas? Yo fui testigo y no vi nada. Miré sus libros apenas pude. Shao Li hacía un intercambio de seis toneladas de cereales y hieno con Shan Xuan. Eso es mucho más de lo que se necesita para suministrar a las tropas. Y el último fue... Justo el día que Lu Yu Oshii murió. Parece que hay algo malo en ese sitio. Gracias por la pista. ¿Dónde se supone que vas? Recuperaré mi racha. ¡Oye, Shan Shao, espérame! ¡Presumido! ¡Me gustaría ver cómo lo haces! ¡Por favor, Shan, espérame! ¡Vamos! ¡Shan Shao! ¡Shan Shao, espérame! ¡Hermano! ¡Casi me das un infarto! ¡Me espantaste! Bien. Oye, Wu. Una rara mujer entra a la casa de Lu. Parece que no se me permite perder. ¡Oye! ¡Hermano! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Hermano! ¡Rata sucia! ¿Cómo llegaste tan rápido? ¡Shh! ¡Ah, claro! ¿Gato feo? Parece que gané otra vez. Nunca pensé que me llevaría tan bien con alguien como tú. Ni sueñes con eso. Todo es gracias a Shao Li. ¿Qué acabas de decir? ¡Rata sucia! ¡Que ni se te ocurra robarme a mi hombre! ¿Quién querría robarte a tu gato? Puedes quedártelo con todo y moño de regalo. Vamos. Entremos. ¡Espérame! ¿Quién querría robarte a tu gato? ¿Cuál? Shao, esa mujer no es un fantasma, ¿verdad? ¡Qué bello, Jin! ¡Te fallé! No solo expuse mi identidad, sino también puse en riesgo su vida. Solo vine a visitarte. ¡Espérame! ¿Quiénes son? Señorita, si decide morir de esa manera, será una pena ya que no sería digna del señor Lu. ¿Quiénes se creen que son? Shan Shao, él es el señor del Caipén. Y este... es un plebeyo. Saludos, señor Shan. Me llamo Liu Jin. Señorita Liu, aún no se ha podido hallar al asesino. Si realmente quiere hacer justicia, ¿por qué no nos cuenta todo lo que sabe? Hace unos días, recibí órdenes a mi maestro para llevar una misteriosa poción a la maestra del gabinete, Tianji. Con la esperanza de hallar un antídoto, en un lobo de sangre me encontró. Por fortuna, salí por la madriguera de perros. Yo logré escapar, pero el maestro no sobrevivió. Lu Joushin era miembro del gran lobo. Merecía morir. Aunque mi maestro fue parte de los lobos. Su único enemigo era el emperador. Él no quería que su pueblo matara. Dijo que los lobos estaban creando veneno de manera secreta. Pero nunca supe de qué hablaba. No pude hacer nada. A pesar de que lo tenía mientras buscaba la cura. ¿Qué tipo de veneno? ¿Quién fue? ¿Está bien? ¿Está herida? Estoy bien. De todas formas, ya no quería vivir. No. Estaba envenenado. ¡Señorita Liu! ¡Señorita Liu! ¡Aguante! ¡El gran lobo! ¡Está arriba! ¡Del río Pian! ¡Señorita Liu! ¡Señorita Liu! Arriba del río Pian. ¡La Villa Wuchín! No me extraña. Que en el mapa de armas, nunca pusieran una oficina por allá. Pensé que solo era un pueblo abandonado. El clan lobo sin duda debe estar ahí. Es verdad. Hace un momento, la señorita Liu habló sobre el plan del veneno que los clan lobo tienen. Y Xiaoli no parece limitarse en gastos. Y así esconder a los lobos exitosamente. Ellos sin duda dieron muchas provisiones tentaduras al banco. Y superaron el número de tropas. Todo eso nos indica que Xiaoli y el clan del lobo definitivamente tienen algo. Pero antes de acabar con el clan lobo, tenemos una cosa más que hacer. ¿Por qué el repentino interesa en las anotaciones de la Villa Wuchín? Nada en particular. Solo tenía curiosidad. Ya que ese lugar es el único con la capital sin fortificar. Ese lugar está abandonado. El emperador priorizó otros ámbitos para el pueblo. Además, no había necesidad en gastar tropas o recursos en un lugar abandonado y lejano. Si eso fuera cierto, dime por qué necesitabas tantos recursos alimenticios para las tropas. Compraste mucha más comida de la que todos tus hombres necesitaban. La hambruna sigue vigente. Se realizarán donaciones benéficas con el fin de ayudar. Son movimientos limpios. Hay tantos pueblos en la zona, pero elegiste esa en especial. Lo que digo es que es como si ocultaras a criminales potenciales, señor Shao. Un grupito alimentado con las raciones militares y escondidos en una villa fantasma es una posibilidad bastante asertiva, ¿no le parece? Si llegan a condenarme, ya tienes tu historia hecha. Si no confían en mí, personalmente puedo ir con ustedes a Wuchín y lo verán con sus ojos. Bien. Adelante. Este es el lugar. Este doblaje fue hecho por GBR Productions para Moxie Media, Beijing Company, LTD. Todos los derechos reservados. Como pueden ver, este sitio ha sido abandonado. ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué vinieron? Somos de la oficina Kaifen. ¿Y ustedes quiénes son? ¿Oficina Kaifen? ¡¿izan la esquina? ¿Y ustedes no están enmerenados? ¡Hermanos mayores al rescate! Por supuesto que no lo están El polvo negro que usan para las alucinaciones No le hacen nada a mi cola de caballo No, 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 pequeñín El polvo negro que encontraste en aquella escena del crimen No era nada más que el veneno del rey serpiente de nueve cuartos Tras investigar, descubrí una planta curiosa que se llama Lalia Que cura las alucinaciones inducidas por el veneno Con esto estarán a salvo Los mantendré en cuerdos a la hora de enfrentar a esos tipos rudos ¡Mátelos! ¡Mátelos! ¡Hermano! ¡Señor Xiao! ¡Hermano! ¿Por qué? ¡Señor Xiao! ¡Hermano! ¡Tienes que aguantar! ¡Resiste hermanito! ¡Te llevaré al médico ahora! Entonces... Yo Xiao... Esta vida... Fui impuro... Señor Xiao... Lo siento mucho... Me equivoqué sobre usted... ¡Señor Xiao! ¡Señor Xiao! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Despierta! ¡Hermano! Señor Xiao... ¡Hermano! ¡Hermano! Señor Bao. Zhang Zhao, ¿qué se supone que haces? Señor, la muerte del señor Zhao fue causada por un terrible error mío, que lo llevó a su muerte. Por favor, condéneme. Zhang Zhao, no te culpes. Zhao Zhang Zhao murió por ti. Tu intención no fue terminar apuñalándolo con la espada. Él no tenía por qué morir así. Si en primera yo no hubiera desobedecido, ni seguido, si no soy juzgado, no podré vivir en paz. Como oficial, tengo miedo de volver a hacerlo. Usted quiere convencerme de aceptarlo. Entonces confesaré mi falta al emperador. Ni hablar. Cuando se trata del emperador, no hay vuelta atrás. Gatofeo, ya no eres un oficial, pero sigo queriendo tu puesto real, así que ven y pelea conmigo. De lo contrario, siempre estaré un paso atrás tuyo. No quiero ser un oficial. No merezco el nombre de guardia real. Tú ganas. No. Te ganaré de manera justa en una pelea. Sal y pelea conmigo. Luego de eso, ya no me importa si vas con el emperador. ¡Señor Bao! ¿Usted sabe por qué no se mueven aún? Claro, se trata de una pelea de maestros. Usan sus ojos como espadas. Imperturbables. Pero, realmente son 300 series. ¡Rata sucia! ¡Te lo advierto! ¡Ni se te ocurra lastimar a mi Shaniao! ¿Por qué no peleas? ¡Hazlo! ¡Defiéndete! Me rindo. ¡Hazlo justamente! ¡Alto! Señor, ¿está bien? ¡Que se encuentra bien! Won Sun Tzu. No me grites. Te escucho. Señor. ¿Se encuentra bien? ¡Que sí! Señor. Su audición ya se encuentra bien. ¿Es verdad? ¡Puedo oír bien! ¡El oído del señor ya sanó! Bueno, dejen de pelear. Guardia Shan. Sobre usted. No puedo hacer nada. Señor. En tal caso, yo mismo entraré al palacio. ¡El emperador está aquí! Guardia Shan. ¿Qué es todo ese escándalo? Emperador. Xiao Shenzhou fue muy leal. Dispuesto a morir para mostrar su valor y su valentía al matar al Clan Lobo para el emperador. Por el contrario, tenemos a Shan Shao, quien es terco. Temía que le quitaran el crédito sobre el caso y aprovechó la confusión para matar a Xiao Shenzhou. Eso no es verdad. Lo que hizo el Guardia Shan fue investigar y saber qué pasó. La muerte de Xiao Shenzhou fue un accidente. Dígame, ¿dónde está el crimen? Escuché sobre... las innumeradas pruebas que el Guardia Shan estaba poniendo a Xiao Shenzhou, además de usar métodos cuestionables y eventualmente matarlo. Son pruebas, más que suficientes. Ese día, había testigos presentes. Incluso la hermana de Xiao Shenzhou manifestó que fue accidental. ¿Accidental? Si así fuera, ¿por qué Shan Shao estaría pidiendo una pena? Señor, está calumniando severamente a alguien que no conoce. ¡Tú! ¡Usted! ¿Suficiente? Basta de peleas. Shan Shao, ¿tienes algo que decir? Acepto mi error al juzgar mal. Maté al señor Xiao. Yo acepto mi condena. Lo más importante ahora es el festival de la puja, ya que los del Clan Lobo fueron exterminados. Por tanto, Shan Shao será puesto en la prisión de la casa Caifén y esperará hasta que termine el festival. ¡Hermano! ¡Tú! ¡Tú! ¡Vamos! Sí. Bien, vamos. No pueden irse. Menos ahora que Shan Shao está en prisión por un error. Y si ustedes se van, ¿quién lo va a ayudar? Señorita Ding, no nos haga esto más difícil. No tenemos elección. Este señor pantalones lo complicó todo. Si no nos vamos, acabaremos de compañeros con Shan Shao. Pero si no lo salvamos, será peor. Señorita Ding, ¿entiende o se hace la tonta? Ahora el gato feo fue condenado. Ya no tiene el título de gato real. Mi objetivo terminó cumpliéndose. ¿Por qué debería ayudarlo? Hermanos, pidamos la baja al señor Bao. No, no se vayan. No. Adiós. Con que no me ayudarán. Bien, ¡lo salvaré yo misma! Guardia Shan, ¿de verdad no piensa comer? Sí, acompáñanos. Toma algo. Bueno, salud. Sí que este es tarudo. Disculpen, ¿me permiten acomodar algo? Déjenme visitar al lindo Shan Shao. Si quieres llevártelo, adelante. Gracias. Ven conmigo. Señorita Ding, no pierdas su tiempo. No te mortifiques por lo que pasó con mi hermano. Quedar de aquí no va a ser que vuelva. Señorita Ding, no entiende. Yo, Shan, resolví muchos casos. Nunca tomé la vida de una persona inocente. Aquí es donde realmente merezco pasar mis días. Aunque no quieras, te llevaré conmigo. Ven. Vamos. Que vengas. Ya, muévete. Mira que el ratón no persigue al gato. Shao Li desapareció. ¿Dónde está mi hermano? Cuerpo falso. ¿Cuerpo falso? ¿Qué quieres decir? Se levantó y caminó. Ya entiendo. ¿Sheng Shao qué quiso decir? ¿Dónde está el cuerpo de Shao? Su hermano está vivo. Se probó que Shao Li fingió morir para eximirse. Y usted fue atrapado al instante. Entonces, junto a Baiyutan, hicimos un teatro. El propósito, sacar a esa serpiente de su madriguera. Me sorprende su inteligencia, señor Bao. De lo contrario, ¿cómo podría Shao Li levantarse de entre los muertos con tranquilidad? Impresionante forma de sacarlo. Entonces, si ahora logramos encontrar a Shao Li, todo quedará solucionado. No te entiendo, Shang Shao. ¿Mi hermano está vivo? Entonces, ¿dónde lo encontraremos? Pues... supongo que nuestro ratoncito blanco sabe algo. Le puse un poco de polvo mágico a Shao Li. Cuando caminas, tus pies quedan marcados. Esta rata tiene mis respetos. ¿Ahora son amigos? Así es. Ratón y gato hacen buen equipo. Somos imparables. Muchas gracias. Señor Bao, escuché que no escatimas al juzgar, así que resultaste ser un seguidor del emperador o un ministro sagrado. Ya veo que hoy viniste con un montón de tonterías nuevas. Solo soy un mortal más. No tengo ninguna habilidad así. Solo me gustaría saber más sobre usted, señor Bao. ¿Cómo luce el punto más bajo del infierno? Si tanta curiosidad tiene, puede ir personalmente a observarlo. Es que me da miedo. Así que prefiero escucharte a ti una vez que regreses de ahí. La orden del emperador, el decreto del emperador, proclama las bendiciones de Dios para todos. ¡La gracia del Señor! ¡El Rey y las personas de todas las clases podrán beber juntos del río Vian! ¡El Rey y las personas de todas las clases podrán beber juntos del río Vian! ¿Gracias a quién? ¡Gracias al Rey! ¡Gracias al Rey! Hermano, entonces todo era verdad. ¿Y eso qué importa? Veo que persigues a la muerte. Ahora no te quejes y soy una mierda contigo. ¡Basta! ¡No te dejaremos! ¿Dejarme? ¡No me hagas reír! ¡Ataque! 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 El río está envenenado. ¡Apresúrense! ¡Deténgan la puja a toda costa! ¡Rápido! ¡Sí! ¡Gracias! ¡No! 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 No lo ven! ¡Está envenenado! ¡No lo ven! ¡Está envenenado! ¡No lo ven! ¡Aquí de eso todo el asentuo! ¡Progegan al emperador! ¡A toda costa! ¡No lo beban! ¡El agua está envenenada! ¡Señor, no lo hagan! ¡Tiene veneno! ¡No lo tomen! ¡No lo beban! ¡El agua tiene veneno! ¡El agua está envenenada! ¡No lo tomen! ¡Emperador! ¡El agua tiene veneno! ¡No la tomen! ¡Shao Li! ¡Suéltala, señorita! ¡Se supone que es tu hermana! ¿Y eso qué? ¡Eso ya no importa! ¡El plan del clan está hecho! ¡Ahora me iré! ¡Ni lo pienses! ¡Espera! ¡Bien! ¡Si la dejas ir! ¡Yo te dejaré ir! ¡No te preocupes, Shang Shao! ¡Yo no importo! ¡Es hora de acabar con esto! ¡Señorita Ding! ¡Qué insignificante! Una cucharada de tu propia medicina. ¡Disfrútalo! ¡Señorita Ding! ¡Debe resistir! ¡Usted puede! ¿Puedes hacerme una promesa? ¡Sí! Mientras siga aquí, puedo prometerle cualquier cosa. ¿Te casarías conmigo? ¡Sí! ¡Cuando se recupere! ¡Me casaré con usted! ¡Intercambio mi espada por usted como en una prueba! ¿Catofeo? ¡Ella no va a morir por eso! ¡Solo está fingiendo! ¡Señorita Ding! ¡Señorita Ding! Y así sucedió todo. Es bueno saber que el emperador no bebió el agua. Emperador, hoy los lobos celestiales fueron eliminados. Los jefes como Shao Li recibieron su merecida justicia. Todo gracias al guardia Shang y a los cinco ratones. La dinastía Song es talentosa. Estoy complacido. Shang Shao tendrá mil taeles de plata. ¿Será ascendido a guardia de segundo grado con espada? ¿Y? ¿A las cinco ratas? Se les asigna guardia de cuarto grado. Bajo el señor Bao, por el pueblo. ¡Gracias, emperador! ¡Gracias, emperador! Pero, ¿Y Bayutan? ¿Por qué no ha venido con ustedes? Realmente tiene muchas agallas. Esto, verá, pues, Bayutan se enfermó. Realmente mal. ¿Se le salen los moncos? Ni siquiera puede abrir los ojos. No puede respirar. Sí. ¿Está enfermo? Sí, 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 señor. Sí. Lástima. Qué lástima. Señorita Ding, mire hacia allá. Te devuelvo tu espada. ¿Le pasa algo? Eres mío ahora. ¿Por qué necesitaría tu espada? Si tú no la quieres, yo sí. Buen intento. Ve, te espero. Bien. Regreso en breve. Sabe bien. No nos robaste, ¿no? Tal vez. Tal vez. Bien. ¿Por qué no fuiste al palacio del emperador? No tenía ganas de ir. Sin reglas. ¿Y qué piensas? ¿De quedarte? Este no es lugar para mí. Entiendo. Pensándolo bien, comprendo por qué te sientes así. Ya que tú eres un espíritu libre. Y siempre que quieras regresar, las puertas de mi hogar estarán abiertas. Naturalmente. Cuando sea el día de tu boda, regresaré. Bien. Es un trato. Xiaoli resultó ser un total inútil. El trabajo aún no está hecho. Dejemos que Sanxiao y su grupo disfruten de su suertuda victoria. Además de que ahora tiene cinco ratas sacadas del drenaje. Señor, de todas formas, ¿qué tal si...? Innecesario. Que tengan unos días más de diversión. ¿Y qué tal va el otro tema? Todo va según el plan. El falso Baoh ya está en posición. El real cayó por un acantilado tras tres puñaladas. Probablemente no sobreviva. Eso es bueno. No fue en vano el sacrificio de un buen general. Hace más de 20 años. Entonces, nuestro plan... Sigue. Deja todo como está. Esta vez se perdió la oportunidad de la puja tierra y agua. Pero aún no es demasiado tarde. Sí. Llamando al orden. Este dobleje fue hecho por GVR Productions. Para Moxie Media Beijing Comunidad. LTD. Todos los derechos reservados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!